Muy buenos días, es que viene con corbata, si no lo conocemos, apareciste amigo mío, apareció, qué bueno verlo Apareció, qué ironía, bueno, creo que aquí vamos a comenzar a ver ya Señoras y señores, aquí están ya los señores del debate, ya vinieron, ya nos vamos a poner en orden Y yo le voy a ayudar a mi estimado para poder hacerlo de la mejor manera posible, ya Abuelita, vamos a tomar posesión ya de nuestros lugares para que dejarles la palestra a los invitados al debate, los tres señores Y yo les decía, creo que aquí vamos a comenzar a ver los grupos, vamos a ver quiénes están a favor, quiénes están aplaudiéndole a Don Guicho Quiénes le van a estar aplaudiendo a Don Dago, y quiénes van a estar aplaudiéndole a Paquito Es que la misma, no, yo creo, a mí me gustaría que la gente también participara, a los oyentes Bueno, vamos a darle oportunidad también a los oyentes para que puedan generar alguna pregunta o algún cuestionamiento Solo quería preguntarle a mi amigo Dago por qué viene tarde Don Dago, ¿qué le ha pasado? En serio, estamos preocupados por usted Muy buenos días Lo que me pasó es que venía en bus Y al venir en bus, uno viene a merced de los muchachos que vienen manejando Pero si usted viene en bus, se levanta más temprano, o sea, sencillo Vengo en bus, pero mi decisión fue entrar tarde Es una decisión que yo tomé Ah, ok Es parte de una estrategia hacerse esperar Casi una hora tarde, pero Pues sí, así hacen varios funcionarios Esto es cierto Sí Bueno, los demás Comencemos ya pues, hombre Los demás muchachos Bueno, a ver si que vamos a tener aquí la, como les decía, vamos a ver quiénes están a favor de quién Abuelita, venga para acá Mucho gusto, buenos días Abuelita, es un gusto compartir este podio para dirigir este importante debate a la nación salvadoreña Es un debate de música, maestro Es muy importante conducir este debate Buenos días, pueblo salvadoreño Vamos a tener en este momento, pues, el honor de compartir micrófonos con Salvador Vázquez, ¿verdad? Y usted, pueblo salvadoreño, van a ser los que van a ser, en este caso, los jueces del mismo debate, ¿verdad? A quién aplauden, quién tiene la razón, quién no la tuvo, y las preguntas las hará, las mecánicas serán las siguientes Las preguntas las hará Salvador Vázquez Y por cada uno tendrá, pues, más o menos 30 segundos para poder hablar y dar su tema Y después, este, poder debatir, ¿les parece? Están enterados, don Dago, Paquito, don Guicho, estamos enterados de las reglas que van a regir este importante debate Yo estoy completamente enterado y no le veo ningún problema Yo también no le veo ningún problema de hacerlo Ningún momento Es más, cuando quieran comenzamos Don Dago A mí me gustaría decirles una cosa Yo estoy preparado desde hace tiempo El que comenzó el debate Y el que propició el debate Que se hiciera este debate fui yo Así que yo estoy preparado, preparado Para cualquier debate que me pongan enfrente Quiero darle todo el crédito a don Dago Porque abuelita, desde cuando venimos generando el debate entre Paquito y don Guicho Y no se había podido llevar a cabo No, lo que pasa es que le decía a don Guicho cómo se llama Que el Guicho era el que le decía Paco y Paco era el que se le hablaba Por eso, pero don Dago con su labor concertadora Con la labia Con su proposición concertadora y unificadora Ha logrado desde la noche a la mañana Reunir a estos Ahí empiezan ya, pues dejen de hablar, hombre Reunir a estos caballeros Empiezan ya, dejen de hablar Bueno, vamos entonces Ya a la hora, eh Listos, abuelita Vamos a comenzar con la El tiempo tiene 30 segundos Cada uno de los participantes Para responder las preguntas Vamos a hacerles tres preguntas Tres preguntas en esta fase En este primer debate Que esperamos no sea el último Muchachos, abuelita ¿Estamos listos? Yo estoy listo Por favor, las preguntas las realiza usted Y están en el podio ya los señores Perfecto, entonces Pregunta número uno Y atención Ustedes, vos decís en el orden Perfecto, atención Primero le toca Vamos a rifar Metan la mano en esta bolsita En esta cajita Para saber quién vaya a sacar El uno, el dos y el tres Para que la suerte decida Y no haya ninguna mala interpretación Aquí, aquí, aquí Meta la mano, don Guicho Paquito Solo uno, por favor Don Dago A ver, ¿Quién le sacó el uno, el dos y el tres? Muchachos, abran los papelitos A mí me tocó el uno Don Dago es el número uno A mí me tocó el dos Don Dago, uno Ya saben cuál es el número que yo tengo Este, don Guicho, el dos Ay, apúrese, va mucho Muy lento, vamos Tranquilos, tranquilos ustedes Y Paquito Apúrenme que ya le hagan la hora Y ve el debate Híjole, sí Es que el sándalo va a llegar temprano Yo me tengo que ir también temprano A las nueve y cuarto Me tengo que ir Vaya, muy bien Entonces, atención Pregunta número uno Bueno, para los participantes de este debate Es una Hemos tratado de generar preguntas de tres índoles diferentes Una personal Una muy íntima Y la otra muy, muy general Pregunta número uno ¿Por qué? Cuando los seres humanos tienen una necesidad fisiológica Ya sea del uno, ya sea del dos O un mix del uno y el dos Ustedes saben a qué me refiero ¿Por qué los seres humanos tienden a bailar de una manera armoniosa O a moverse de una manera armoniosa cuando tienen necesidad, por ejemplo, de ir al baño A defecar o a orinar Yo les voy a hacer más directa A ver, abuelo ¿Por qué bailamos cuando nos dan ganas de hacer pupú? Esa es la pregunta, ¿verdad? En el orden que ya hemos asignado, por favor, las respuestas ¿Entendieron la pregunta? La pregunta es, ¿por qué el ser humano baila cuando siente ganas de hacer pupú? Don Dago, sus 30 segundos, por favor Amigos míos Tengo ciertas cosas que explicarles en ese tema Hay que hablar con claridad Y sobre todo con responsabilidad ¿Por qué el ser humano baila cuando tiene ganas de hacer pupú? El ser humano baila, simple y sencillamente Porque Y veamos una cosa directa y analíticamente El ser humano no baila El ser humano aprieta, hace fuerzas Y se queda moviendo su cuerpo y su cintura Y apretando las rodillas Las rodillas Dice así La digestión es el proceso por el cual Se consigue asimilar Los nutrientes de los alimentos En ese momento el estómago Comienza a hacer todo lo que ya conocemos que hace Envía los mensajes al intestino Y del intestino allá abajo Es cuando de repente se viene la famosa cola de pitufo Lo que tenemos No se estén riendo por favor Le pido a los oyentes por favor que estén ahí quietos Muchas gracias Entonces quiero decirles Hay movimientos peristálticos Son movimientos peristálticos Al tener esos movimientos peristálticos El cuerpo y el cuerpo y el sistema nervioso Le dan las ñañaras ¿Qué son las ñañaras? Las ñañaras son la picazón en los glúteos y el enjutamiento total del cuerpo humano Por eso es que el ser humano Cinco segundos Baila a la hora de Quiero decir y finalizar Uno no baila Se mueve como que es culebra y tembeleque Con calambrina Gracias Gracias don Dago Se termina su tiempo Lo último No puedo No puedo Tengo que respetar el tiempo Debería dejarlo Solo que termine la frase Porque queda inconclusa Por favor Es el tiempo Solo quiero decirle lo último No voy a extenderme ni diez segundos Uno no baila Aprieta y se aguanta Las ganas de hacer pupus Son ñañaras Perfecto gracias Quiero a los demás A los participantes Tienen que ser exactos con el tiempo Un minuto para hacer la globalidad Globalizar la idea Don Guicho le toca el número dos Amigos míos Yo quiero decirles a todos ustedes Que por qué el ser humano baila Cuando dan la gana Y le dan la gana de hacer pupus Según es la pregunta Lo que pasa es que bailamos Cuando sentimos las ganas Bailamos Pienso yo Porque nos estamos aguantando Hay que aguantarse las ganas de hacerlo Porque eso es dañino Es cuando uno hace fuerzas Entonces uno hace fuerzas Y aprieta para que no se salga Por eso es amigos míos Que estamos aguantándonos todos Y esa tembelaquera Que le da uno A uno le agarra Por bailar Y por hacer El dime que te diré Hacer los quiebres de golondrina Uno empuja para arriba Por favor Don Guicho No perdamos la La ecuanimidad Por favor Es que me cuesta Es que es un tema bien delicado Uno aprieta Uno aprieta el cereguete Como diría mi abuela Con todas las ganas Para que no El peligro es Como lo decía Mi estimado amigo Don Dao Cuando ya aparece Lo que nosotros Le denominamos La cola de pitufo Cuando aparece La cola de pitufo Entonces Y uno aprieta Ahí hay corte Entonces Lo que yo recomiendo Y no me voy a extender Es que nosotros No bailamos Simple y sencillamente Hacemos movimientos Como lo dice El muchacho aquí Porque nos aguantamos Solamente Gracias Don Guicho Paquito por favor Pueblo salvadoreño Uno de los peligros Más grandes Que sufre el ser humano Al aguantarse Las ganas De desecar Es la acumulación Completa de gases Que existen En el intestino Y peligrosamente A la hora de Seguirse aguantando Se van acumulando Gases en el mismo intestino Nos vamos inflando Y nos vamos soplando El cuerpo se llena Y la panza Se llena de gases Y es en donde Nosotros sentimos La necesidad De dejarlo ir El gas Más vale Una amistad perdida Que una tripa retorcida Yo no estoy de acuerdo Con lo que están diciendo ellos Y en su momento Se los voy a decir Pero quiero Aclarar un punto Nosotros si bailamos El pueblo salvadoreño Cuando se aguanta Las ganas De ir al baño Baila Y es que baila Pueblo salvadoreño Y es que baila Porque es un pueblo alegre Hasta bailamos Ese dolor Es un dolor Que hay veces Que se siente Agradable Es un dolor Pueblo salvadoreño Es un dolor Que nos llena Mucho de alegría Porque sabemos Que va Va para afuera Todo aquello Pueblo salvadoreño Nosotros si bailamos Los primeros cinco minutos Son cinco minutos Sufrir Son cinco minutos alegres Los primeros cinco minutos Son cinco minutos de gloria Pueblo salvadoreño Nosotros bailamos Bailamos porque somos un pueblo Completamente alegre Somos un pueblo Vivo Lleno de vida Y es por eso Que en este siglo veintiuno Este debate me llena Mucho de alegría Y ser partícipe de él Ya no se diga Nos reímos de todo Estamos contentos con todo Ahora Así debe ser el pueblo salvadoreño Debe reírse siempre A la hora de ser pupu Nos debemos de reír Hasta de las ganas De hacer pupu Tiempo Don Wicho Vamos Don Paquito Perdón Les voy a dar Un minuto Para debatir La idea Y cerrar el tema A ver ¿Quién toma la palabra? ¿Quién está en contra De lo de ¿Quién quiere debatir Una idea de las Yo quiero decirle Don Dago Tiene la palabra Por favor Yo quiero decirle Al señor Paco Que está Totalmente equivocado El salvadoreño No es que baile Mucho en que pensar Entonces tú eres Masoquista Masoquista Te gusta el dolor Y no voy a averiguar más Y no quiero caer más Porque no quiero caer Ningún tipo De juego contigo Tiempo Don Dago Estás completamente Don Dago Equivocado Don Wicho Quiere tomar la palabra Yo quiero decirle A mi estimado negro Este No, no, no Es mi estimado Quiero decirte Sinvergüenza ¿Cómo se te ocurre Decir Tanta cosa Tanta cosa al aire? Tanta barbarie ¿Cómo es posible Que digas Que el pueblo salvadoreño Es contento Y porque le dan ganas De hacer pupú baile Es contento Los primeros cinco minutos Eres un masoquista Fetichista Yo no te estoy insultando Te pido por favor Que guardes respeto Quiero pedirle Salvador Vázquez Por favor Don Paquito Ya le va a tocar Ya le va a tocar Su oportunidad Por eso Pero ya le va a tocar Su tiempo de rebatir Don Wicho Agota su tiempo Don Wicho Agota su tiempo Yo lo que quiero decirle Es que sos un sinvergüenza Y el día que menos penses Ese día te van a quebrar A los hijos No me estés amenazando Perfecto, gracias Ahora Paquito Tiene su momento de réplica Es que el pueblo salvadoreño Como yo le decía Es contento Uno sufre Porque quiere Somos masoquistas todos Nos vienen las ganas Y ahí está todo el pueblo salvadoreño Es que no maximice ni pluralice eso No pluralice por favor No estoy hablando con vos Estoy hablándole al pueblo salvadoreño Tengan cuidado con lo que están hablando Momento Hay que tener cuidado Respetemos el derecho de réplica A ver Paquito Agota su tiempo Por favor Lo único que quiero decirle al pueblo Es que Es una razón Es la verdad Es la verdad Quizás absoluta El pueblo salvadoreño es contento Y le gusta aguantarse las ganas Y ahí está aguantándoselas Está viendo la computadora Está viendo el Facebook Está viendo las redes sociales Y se está aguantando las ganas Está quizás oyendo este programa Y no va a hacer pupú Porque lo está escuchando Somos masoquistas todos Perfecto Vamos a terminar Yo cuando voy al baño Permitidme un segundo Yo cuando voy al baño Voy rápidamente Y voy a donde sea Yo no bailo A mí no me gusta el dolor Y yo voy a lo que voy Te apuesto que vos Hasta revistas de llevar Y hoy solo falta Que un músico chavacán Saque la canción Del baile del pupú Gracias Don Dago Gracias Don Dago Gracias Don Dago Del baile del pupú La cumbia dice usted La cumbia Gracias Don Dago La cumbia del pupú Tengo que ir a la pausa Para regresar con la segunda pregunta Y el segundo tema Que vamos a discutir En este momento En el debate Que tenemos con Paquito Don Guicho Y Don Dago Muchachos ¿Estamos de acuerdo? Yo solo quiero decir Que estoy totalmente asustado De la barbarie Que ha dicho este Eso es un debate Para eso estamos debatiendo Es una barbarie Lo que has dicho ¿Cómo puedes decir Que a todo el pueblo salvadoreño Que le dan ganas de hacer pupú Está repitiendo lo mismo Ya no podemos seguir El tema está cerrado Está agotado ¿Estamos claros? Entonces ¿En qué quedamos? Es que todo el pueblo es contento Al parecer Él mantiene Y ninguno de ustedes Ha logrado rebatirle El punto que él ha situado Paquito ha dejado El pueblo es contento Y ustedes no Yo se los rebatí Por eso Pero no ha logrado Ganar el punto No ha logrado ¿Quién es el que dice Que ganamos o perdemos? O sea La posición de Paquito Está bien Pero mi posición Sigue siendo la misma Por eso Pero no logran La misma Pero no logran Rebatir No, no, no Estás completamente equivocado Le estás dando la razón Sí, es que Eso es el debate No, es que Un debate así no es Disculpadme por favor Ese es el Estaba debatiendo Y él está Lo que pasa es que yo le estoy diciendo A él Que es una barbarie Lo que ha dicho Que es mentira No, pero ¿Cómo sustenta la mentira? Pues con mentira Demuestra entonces Con su argumento Que es mentira Lo que le está diciendo ¿Cuál es el clavo aquí? Pues este Dejen de estar peleando Lo que le estoy diciendo es Que no es que bailemos ¿A dónde ha visto Que la cumbia del pupú Y todas esas cosas? ¿A dónde dice eso? Lo que pasa es que Mi estimado amigo Está diciendo Que todo el pueblo Y ahí es donde No estoy de acuerdo yo Porque simple y sencillamente Caemos y pluralizamos Yo no soy de esos Yo no me pongo a bailar Eso es masoquismo Yo le estoy diciendo Que eres un masoquista Porque a mí Cuando me atacan las ganas Voy a donde esté Yo no sé si Dago También va En el momento En el cual El estómago Le envía el mensaje Es por eso Amigos míos Que estoy diciéndole A todos ustedes Que llegó el momento De poner las cosas claras Yo no soy De los que bailan A la hora de hacer pupú O cuando tengo ganas Y que ahí me estoy aguantando Es que el pueblo salvadoreño Hace esto Ese es el punto Pero imagínense ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Por eso El baile Ese es el baile Párese, párese, párese Demuéstreme el baile La cumbia del pupú Por favor La cumbia del pupú Es correcto Entonces Imagínese usted Está en un centro comercial Y le atacan las ganas de ¿Qué hace mientras se encuentra el baño? ¿Es correcto? Abuelita Lo acomoda Alguien dijo algo Alguien dijo algo ahí Uno empuja para arriba ¿Quién fue el que dijo eso? ¿No? Alguien dijo Uno de ustedes Yo fui el que lo dijo Empuja para arriba Uno empuja para arriba Pero cuando tiene ganas Cuando obviamente le vienen las ganas Nadie va al baño sin ganas Don Wicho Por favor No Lo que pasa es que uno Hace ese tipo de movimientos Que el señor dice Que se va a llamar La cumbia del pupú No Tampoco están inventando Vamos a cerrar el tema Voy a los comerciales Seguimos con el segundo tema A mí lo que me preocupa Es que algún salvaje Saque la cumbia del pupú Ese baile de la cumbia del pupú Eso ya lo dejamos Es materia de artista nacional Lo que pasa es que le están dando la razón A este señor Y él no tiene la razón Por eso Pero insisto Ninguno de ustedes Don Dago Usted con sus argumentos No es un baile No es un baile Es un reflejo del cuerpo Y del sistema nervioso No es baile Que lo lleva Pero son movimientos armoniosos No es armonioso Claro que sí Aguántese usted un par de horas Porque nos ha pasado a todos Y lo que hace usted Es hacer el cinto y así Y la producción Nos ha mandado Nos ha dado los temas Son temas de cotidianeidad Entonces eso le ha pasado a todo el mundo Lo que ustedes han descrito Como esa sensación en la piel De poner cerizo Por ejemplo A todos nos ¿A quién no le ha pasado? ¿Ya? Entonces Bien El pueblo salvadoreño Es un pueblo contento Eso Al final Al final Muy próximamente esperamos Que uno de los artistas Ya haga un llamado A los artistas salvadoreños Al final Que saquen ya la comida Del pupus Al final va a haber un Al final de todo Como en todo debate Hay un este Hay un ganador Vamos El pueblo salvadoreño Que está pendiente De la señal Que estamos generando Yo solo quiero decirle ¿Quién va a ganar el debate? ¿Estamos claros? Ese no es baile Y ahí voy a terminar yo Es un reflejo del sistema nervioso Una cosa es que yo me inventé un baile En todo caso no sería del sistema nervioso Don Dago Sino que del sistema Del aparato digestivo En todo caso Momento amigo Voy a los comerciales Ya no puedo seguirle dando el tema Alargas al tema Los músculos se mueven a través de los nervios Y las mismas dendritas Que están dentro del sistema nervioso Que mandan los Sí Don Dago Impulvos Sí Don Dago Pero Impulvos Estamos hablando Yo no sé si has leído O has tenido la oportunidad de leer Don Dago Estamos hablando de No seas burro Estamos hablando de Vamos a la pausa Ya no le puedo decir Dándole nada Leer Abuela por favor Usted tiene que estar de mi lado Bueno abuelita Este Su comentario ¿Cómo ha visto la primera reacción De los personajes En cuanto a la pregunta? No yo lo que quiero Este No sé yo no puedo decir más A mí sí me parece Cómo están debatiendo ellos ¿Verdad? Me parece A mí me pareció interesante La posición de Paquito Y no quiero con esta Tomar partido Pero me pareció que Su posición O su resolución Ante la pregunta Lo único que yo quería decir Que vos sí No podés dar resultados Al final el pueblo Los tiene que decir Pero estás tirando tendencias Por eso Pero creo que fue La 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 El argumento más Más sólido Que hubo Ante el tema Bueno muchachos Vamos con la pregunta Número dos Mantenemos el orden Establecido Don Dago responde primero Don Guicho segundo Y Paquito tercero Al final Hay un minuto Para que puedan Debatir entre ustedes La idea O los conceptos Vertidos al tema Vamos con el siguiente De los temas Que a discutir Nos han pasado De producción Y este es un tema De actualidad Es un tema Bastante moderno Espero que los argumentos Espero que el criterio Les alcance A los muchachos Para poder Para poder Este Debatir Pregunta del tema Número dos Quisiera Nos argumentaran Sobre Que piensan De la tendencia Metrosexual Un tema O una tendencia Bastante Con auge Con impulso Sobre todo En la En los En los hombres En el género masculino Los cuales A raíz De la De una tendencia Modernizadora Han ubicado O se ubican Dentro del Estrato Del Metrosexualismo Que indica O que promulga O promueve La Actividades De 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 mucha Preparación De mucho Cultivo De la Apariencia Masculina Sobre todo Estamos Claros Don Dago Le Concierne El turno Para responder Muy bien Me gusta La pregunta Me gusta El tema Porque Aquí vamos A tener Mucha tela Que cortar Definamos Un Metro Sexual Es un Hombre Que siente Una pasión Inmensa Que se Caracteriza Por cuidar Su imagen Se caracteriza Por cuidar Cosméticos Le gusta Gastar En Cosméticos Que van Desde Las cremas Y otros Untos Y Menjurges Etimológicamente Metro Sexual Le gusta Gastar En Ropa Ropa De Moda Ojo Lo dije Bien De Moda El Término De Aparición Reciente El Prefijo Metro Si lo Vemos Etimológicamente Viene De Metrópoli Y refleja Que se Trata De una Tendencia Principalmente Urbana 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 Y La Parte Sexual Es Aquella Que va Con Nosotros Que vamos Mejorándolo Ahora Bien Vamos Mejorando La Apariencia Como lo Dije Anteriormente El Hombre Se Preocupa Más Para Ver Si Consigue Llegar A Las Relaciones Pero En Ese Momento Cuando El Hombre Empieza Con Cremas Y Untos Descuida 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 Masculinidad Porque Para Mí Ser Un Metro Sexual Estás A Centímetros Un Empujoncito De Pasarte Al Otro Lado Pero Pero Quiere Que Está Dejando Sentado Que El Metro Sexual Se Cuida O Se Descuida Se Cuida Al Mismo Tiempo Pero Se Descuida Del Otro Esa 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 Ni siquiera Los Mismos Mayas Podrían Descifrar Bueno Me parece Contra Una Contradicción Es que es contradictorio el tema Se cuida Porque se cuida Pero se descuida Descuida la parte hombre Varonil Pero se cuida Pero se descuida Bueno se cuida pero se descuida Bueno vamos Gracias Es algo No he terminado mi tiempo Con su tiempo se terminó No he terminado mi tiempo El hombre metrosexual Está a centímetro De pasarse Al otro lado ¿Por qué? Por la Feminidad Femin Mimimimimidada El hombre se cuida Y se descuida Se descuida Gracias don Dago Gracias don Dago Le toca el turno por favor Don Wicho Su intervención Muy bien amigos míos Según lo que dice aquí Mis datos Las palabras metrosexual fue inventado en Inglaterra en 1994. Usando la palabra metrópolis, el sexual de sexo define el nuevo hombre del siglo XXI. El metrosexual es un hombre que no necesariamente debe de ser adinerado. Vive en metrópolis y le gusta vestirse con ropa a la moda y se arregla las uñas, cuida su piel con faciales, usa cremas, tiñes de pelo y puede ser un hombre homosexual, heterosexual o bisexual. Lo que le importa es que el individuo se gusta a sí mismo. Son aquellos hombres o aquellos muchachos que pasan todo el tiempo en el espejo. Bien lo decía el mi estimado Dago. Dago estaba diciendo que el hombre se cuida y se descuida. Y yo sí le entendí. El hombre se cuida su apariencia física, pero descuida su masculinidad. ¿Es así o no? Hace lo correcto. Entonces, amigos míos, yo no me despilo. Macho que se respeta no se despila el pecho. Macho que se respeta, obviamente no se usa cremas. Macho que se respeta no se echa bloqueador ni bronceador. Macho que se respeta traga cualquier tipo de raíz. Macho que se respeta no pide azúcar de dieta. Y así sucesivamente. Porque el hombre va cuidando su imagen. Pero, cuando la cuidamos, vamos descuidando también la otra parte. La parte masculina, que es la parte del hombre. Pero, en el caso, por ejemplo, de la... De la... La cumbia del pupú. De lo que podría ser, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El caso de los bloqueadores o de las cremas protectoras solares. Desde todos conocidos, la inclemencia de los rayos solares está causando un alto índice de cáncer en la pliel. Le voy a leer algo. El hecho de que un hombre... Le voy a leer algo en este momento que usted acaba de mencionar. Anteriormente era mal visto que los hombres utilizaran productos de belleza. Sin embargo, cada vez más hombres usan cremas, mascarillas y tintes. Hay muchas marcas reconocidas. Han investigado las motivaciones de los hombres al momento de comprar los productos por el cual la piel... Y es que es cierto. Las enfermedades de la piel y la capa de ozono y todos los rayos ultravioletas hacen que ingresen más rápido y les produzca un cáncer o lo que sea una enfermedad en la piel. Por eso, amigos míos, quiero decirles a todos ustedes que tengan cuidado también. Pero yo no estoy de acuerdo, como le dicen muchos aquí y como lo he dicho en otras ocasiones, que el verdadero mayo salvadoreño no se cuida absolutamente nada. Solo se rasura y ya. No anda despilándose, que otra cosa se puede trimar, como dicen unos, pelo virgen y todo lo demás. Pero ya comprar cremas, comprar los zapatos puntudos, zapatos blancos y demás, cuidadito, y usted va a ir a hacer cola al concierto de Ricky Martin. Perfecto. Gracias, don Guicho. Paquito, su exposición del tema, por favor. La palabra metrosexual. Que viene de metrópolis. En la gran metrópolis. En donde viven... En donde toda la gente, el pueblo, se cayó el niño. En donde todo el pueblo quiere vivir. En la gran metrópolis. En el desarrollo urbano. Centros comerciales. Grandes colonias. Carros. Casas. La metrópolis. Sexual. ¿A quién no le gusta el sexo? Yo sí creo que el hombre se debe de cuidar. Y sí estoy de acuerdo en que a muchas mujeres les gustan los metrosexuales. No hay nada más bonito que a una mujer le sobe las manos y le vean las manos a uno bonita. Ya no se digan los pies. Ya no se diga el mismo cuerpo del hombre. El hombre y el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño y los hombres que lo conforman. Hay muchos que son metrosexuales. Y no lo vamos a negar. Nos cuidamos. Nos delineamos. Por ejemplo... Wichu anda bien vestido. Yo te he visto arreglándote bien. Anda siempre trajeado. Esa tu chumpa de Sara te queda bonita. ¿Por qué no saliste con otra chumpa? Lo que pasa es que me la habían... No me refutes nada. No, en ese momento no. Termina su exposición, Paquito. Entonces, la mayoría de hombres... Se cuidan. Ser metrosexual... Y si le agradas a las mujeres... ¡Qué bendición, amigo mío! Hemos terminado esta segunda ruta del debate. Vamos ahora a rebatir los puntos. Creo que en este caso tenemos bastante balanceada la situación. En el sentido de que... Introduzco otra pregunta, muchachos. Significa, por ejemplo, Paquito, Don Tago, por ejemplo, sostiene que... Y Don Paquito y Don Wichu sostienen que no hay necesidad de arreglarse para lucir masculino. Mientras Paquito dice que sí, él tiende a considerar que es prudente arreglarse para verse bien. Entonces, muchachos... Es que lo que estoy diciendo es que el hombre sí se debe arreglar. Ok. Significa, por ejemplo, que... Pero yo no dije que no deberíamos de arreglarlo. Usted significa que... Yo no he dicho es... O sea, comento. El hombre se peina. Sí. Por eso. Entonces, para verse bien. ¿Sí o no? Para verse bien. Porque de lo contrario tendría a creer que el hombre moderno debería andar en la época de las cavernas en donde ni siquiera se bañaba. Y eso no ve en decremento de su masculinidad. Usted se está yendo por el otro lado. Es que a él le gusta irse por Calle Vieja, ¿no es cierto? Abuelas, usted está de mi lado. Se puede estar de mi lado. Perdón, perdón, perdón. Entonces, muchachos... Yo lo que quiero decirles, y le quiero ser el primero en debatirle a este... Quiero decirle a este... Que el hecho de que yo tenga una chumpa con zippers... Y que yo me vista como me visto... No quiere decir que haya pasado al otro lado. A mí me huele que el que va por otro lado sos vos. Porque usas crema. ¿Y qué tienes que hacer crema si accedes consigo mujeres? Es que no se trata de conseguir mujeres. No se trata de demostrar quién es macho. Lo único que estoy diciendo es que el que está, y como lo dijo mi buen amigo, está a centímetros. Necesita un empujón para poder convertirse en manplorón. Bien lo dije yo en un documento anterior. Yo no sé si has tenido la oportunidad de poder escucharlo. Dice de la siguiente manera. Yo no sé si te la voy a hacer a vos. Vos chupas paletas. De vez en cuando. Con todos esos mariquitas. En un 70%. Las únicas cosas que un hombre verdaderamente puede chupar, usted ya sabe que es, es un par con silicón. Sí, pero no entiendo a qué viene. Lo que pasa es que te estoy pasando el maricómetro. Necesito pasarte el maricómetro porque me preocupa por la posición que vos tenés, que me vayas a salir ahora, que te me has tirado al otro lado. Hoy solo resulta que este muchacho, el famoso Paco, nos esté pasando al otro lado. Creo que estás equivocado. Pero a ver, tírame más de ese maricómetro. A ver, vamos a poner a... presta atención. Tiene gato. Un gato es como un tigre. Un gato es como un león. Pero en pequeño. Entonces sos 85% maricómetro. Don... Te lo voy a decir por qué. Un gato es como un perro, pero es en versión maricón, según lo que dice este maricómetro. Ok. Quiero aterrizar el tema. Es que lo he terminado. Pero es que... Es que no he terminado porque le estoy... No, usted me está interrumpiendo y le pido, por favor, que me respete el tiempo. Sí, no, es que ya esto se pasó del tiempo. No me pasó del tiempo. No, 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 no. ¿Cómo no? No, 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 no. Significa, a ver, significa, muchachos... No he terminado, estoy buscándolo aquí en este momento. Por eso, pero lo que usted está dejando sentado, don Wicho, es que el hombre que se arregla, o el hombre que se arregle excesivamente... Aquí está. Tiende a poner en riesgo su masculinidad. ¿Eso es lo que usted está diciendo? El hombre, le quiero hacer una pregunta, la última, una de tantas. ¿Vos bailás? Claro que sí, a las mujeres les gusta que uno baile. ¿Entonces un maricón? 98%. ¿Perdón? Los hombres solo bailan por necesidad de toparse un voladito. Pues Mingo bailó por una competencia, ¿no? Y no significa que es homosexual, don Wicho. Yo estoy basándole el texto que me han pasado. Por eso, pero eso es lo que usted está dejando sentado, y no es así. Te voy a hacer una pregunta más, Paco. ¿Te fijas bien o qué mal viste una mujer y puedes acordarte del color de tu vestido? Del vestido que andaba la mujer. Claro, yo siempre veo a una mujer y me acuerdo perfectamente cómo andaba vestida. Tienes el 96% de ser maricón. Don Wicho, me parece, me parece, me parece, don Wicho, me parece que está, está siendo... Un hombre solo recuerda lo bueno que estaba. Don Wicho, me parece que... Amigo mío, don Dagoberto, ayúdame, por favor. Está exagerando con sus argumentos, en el sentido de que está sentando una posición tendenciosa, me parece. Te voy a decir una cosa más. Si recibís e-mails que hablan de amistad, del amor, la ternura y otras porquerías, que para colmo están ilustrados con fotos de cipotes o flores o angelitos o animalitos, caricaturas, así te va. Y al final, te amenaza que si no lo haces, te va a pasar algo terrible, sos 100% maricón. Déjame decirte si vos lo haces. Lo que pasa es que hay cadenas que vale la pena enviar. Entonces, sí, te estás pasando al otro lado. Un empujoncito más. Don Wicho, se me está, creo que se me está saliendo del tema. Estamos hablando de metrosexualismo, no estamos hablando de tendencias de homosexualismo. Lo que pasa es que este hombre ya está pasando, ya está pasando al otro lado. Eso, pero eso es si usted lo está dando por sentado. Este hombre está pasando al otro lado. Pero él no, no, él no lo, no, 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 no. Me parece que está, se ha salido del tema. Vamos a la pausa comercial, son las nueve en punto y vamos a agotar el último tema. Es que yo no he hablado. Rápidamente le podemos conceder 30 segundos, don Dago. Primero déjame decirte por qué le estás dando más tiempo a ellos de hablar y a mí no. Ellos solicitan la palabra y usted se queda callado. Lo que pasa es que vamos por, por partes. Y hay que desglosar el tema. Yo lo dije. Ser metrosexual, el hombre se cuida y se descuida. No sé si me entendés. El hombre se cuida y se descuida. Se cuida para verse bien, pero se descuida su masculinidad. De repente veremos hombres en los salones. De hecho se ven, los salones estarán más llenos de hombres que de las mismas mujeres. Y eso es malo. Eso es completamente malo. Los salones de belleza han sido hechos para las mujeres y no para los hombres. Sin embargo, hay estilistas que se preparan en la rama masculina para atender a los hombres. Pero mire quiénes son esos estilistas. No, hablo de mujeres. Hay mujeres que estudian estilismo para atender a los hombres. Pero no es lo mismo que le corten el pelo a uno y que le echen agua al canforado, agua fluida, como verdadero varón en una barberilla, a que usted llegue y que le hagan las uñas, le corten el pelo, le pongan los pies en agua caliente. ¿Me entiende? ¿Me entiende? El hombre se cuida y se descuida. Ahí el tema. Perfecto. Está creo más que claro que el agua. Vamos a los comerciales entonces. Entonces, vamos a terminar el tema y agotar el último debate, el último tema para definir quién va ganando la posición, quién va dejando sentado y quién va a ganar al final el debate de los tres. A mí no me gusta ser metida como vos, ¿verdad? Porque vos lo que sos es un gran metido. ¿Por qué? Porque ahí está la gente. Ah. No le digas. ¿Por qué? Es que vos es. Estoy moderando. Es que a vos te gustan las posiciones que ponen estos. No, no, estoy, estoy. Aquí la gente está diciendo que te vas del lado de Paco. No, yo no me estoy yendo de ningún lado. Simplemente estoy moderando y estoy introduciendo las preguntas y rebatiéndoles. Ay, de aquel que se vende así nomás. Bueno, vamos a definir. De aquel que se vende así nomás. A definir quién ha ganado esta primera parte del debate. El hombre se cuida y se descuida. Don Dago, este. Es de la frase, Dios. Perfecto. Don Dago, bueno, vamos a definir con la, en la, ustedes son los oyentes. A ver, los muchachos. A ver, los muchachos también. ¿Qué opinan? A ver, este, ¿qué les ha parecido? A mí en el primer debate me han parecido las dos preguntas. No, 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 un momento, un momento. No, este, doña Bruta, por ejemplo, ¿qué le ha parecido el debate? ¿Qué le pareció? Me tiro. Este, a mí el debate sí me gustó porque, este, está bien bonito. Gracias, gracias. A ver, doña Kuki, usted que está queriendo opinar. Ay, le voy a pasar el papel para que los vea. Gracias, 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 gracias. Bueno, este, a mí, yo siempre me quedo con la opinión de Paco. Bueno, esa es una tendencia, eso sí es una tendencia, mire que le diga. Ay, mamá. A ver, Sierra, usted estuvo pendiente. Bueno, nosotros, como la Policía Nacional, ¿me entiende? Nosotros estuvimos pendientes de todo lo que estuvimos pasando y no vimos ningún disturbio y no vamos a pedir documento ninguno. Ingeniero, ¿qué le pareció? Pues, a mí simplemente me pareció, este, no, espectacular. Sencillamente. Sí. Bueno. Bonito, bonito. Ok. Bonito. A ver, el público va a definir quién gana esta primera parte del debate, que tiene una segunda parte para definir otras posiciones, pero... A mí me gustaría decirles algo. A ver, vamos con sus opiniones de cierre, don Dago, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo no? Me gustaría decirle algo. Ajá. No me caerrí. Ajá. Me gustaría que estos tipos de debates se hicieran más seguido. Tenemos ya la segunda parte. La segunda parte me apunto. Perfecto. Y ocuparemos otra estrategia. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con el metrosexualismo, porque el hombre se cuida y se descuida. Gracias, don Dago, Paquí, don Guicho, sus argumentos de cierre, por favor, para definir el debate. ¿De quién gana el debate? Dios, ¿eh? No, no, no. Don Guicho, por favor. Bueno, yo quiero decirles que este debate me ha parecido. Lastimosamente, estamos en total desacuerdo con las barbaries que dice el salvaje este. Y voy a seguir estando. Espero seguir debatiendo el día de mañana. A favor del macho salvadoreño. Vivan los machos salvadoreños. El metrosexual, podés ir a buscarlos y que te sigan los metrosexuales. Gracias, don Guicho. Paquito, su cierre. Pueblo salvadoreño, yo solo quiero decirles a todos aquellos que se sienten atacados por este señor, que me sigan. Que juntos seremos un bloque grande algún día y vamos a estar todos juntos. Que vivan el hombre que se cuida y las mujeres hermosas. Gracias. Cuidado, 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 cuidado con la bicicleta. Ahí me voy a quedar. ¿A quién le digo bicicleta? A ver. No, el bicicleta con la bicicleta, no sé. A ver, Guicho, don Guicho, usted está firmando ya la segunda parte, ¿sí? Don Dago lo acaba de dejar establecido. ¿Usted firma ya la segunda parte de este debate? Yo firmo la segunda parte. Don Guicho, usted ya lo dijo, don Guicho. Yo firmo la segunda parte también. Paquito, firma la segunda parte. Yo también, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Por mí, debatamos todo el tiempo que quieran. Maravilloso. Bien, vamos a definir el público quién gana el debate. Vamos a ver, la mecánica es sencilla. Marca la línea, da su nombre, da el nombre de cualquiera de los tres interventores o de los que han participado. Y el primero que reúna cinco llamados es el que vamos a proclamar ganador de la primera parte de este debate. ¿Estamos claros? A la línea nos vamos, por favor. Me he dejado la barba, la barba de Cepillín, Cepillín, porque el hombre debe de dejarte la barba. Eso, pero eso no, eso es un gusto aparte. Cuidado con la bicicleta, allí me voy a quedar. Gracias, Don Dago. Bueno, vamos a ver quién da su voto para definir quién gana. ¿Quién gana de los tres? Para mí, Don Dago. ¿Quién gana? Muchas gracias, Don Dago. ¿Quién reciba cuántos? Cinco llamados seguidos. Cinco llamados seguidos. ¿Quién gana el debate? Primera parte. ¿Quién gana el debate? Dago. Don Dago lleva dos. ¿Ahora, buenos días? Sí, buenos días, abuelita. ¿Don Wicho le da el voto, Don Wicho? Muchas gracias, joven. Estamos en este momento haciendo las votaciones. El primero que reciba cinco. Buenos días. ¿A Don Dago? Don Dago lleva allí este otro voto más. Seguimos esperando los votos de todo el pueblo salvadoreño para estos tres que han participado en el primer debate. ¿Quién gana? Buenos días. Buenos días, Don Wicho. Don Wicho gana. Muchas gracias por su participación. Don Wicho tiene pegue. Y a Paco, nadie le es de casa. Buenos días. Buenos días. Para Wicho. ¿Don Wicho? Sí. Estamos empatados tres a tres. Estamos empatados tres a tres. Don Dago y Don Wicho. Y a Don Paco. No. No me importa que no, no, no. Aquí no se trata de ganar. Se trata de exponer las ideas. Y de debatir. Y también, y también ganar. En un debate. Con la bicicleta. En un debate hay ganadores. Ya lo vi. ¿Qué onda, papá? ¿Quién habla? Ey, de acá del Pico, Marvin. ¿Quién gana? ¿Quién gana el debate? Don Wicho, Don Wicho. ¿Don Wicho? Sí, hombre. Don Wicho está a cuatro, a tres. Con Don Dago. Aquí puede definirse. Buenos días. ¿Quién gana? No, buenos días. ¿Quién? Don Dago. Don Dago. Señores y señores. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Y a Paco ni pedo. Aquí vamos. El siguiente define. El siguiente define. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Quién gana? Disculpe. Don Wicho. ¿Quién? Don Wicho. Bueno, ganador del debate. Don Wicho, un aplauso, por favor. Entonces, estuvo reñido, cuatro a cinco, gana Don Wicho el debate. Don Wicho, su opinión. No se trata de ganar. Se trata de debatir las ideas. Se trata de exponer los puntos, desarrollarlos y apegarlos completamente a la realidad. Estoy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron aquí, pero totalmente en desacuerdo con otras que se dijeron aquí. Yo felicito a mi buen amigo Dago por lo que está haciendo, por el debate que hemos tenido usted y yo. Creo que este es un debate de altura. Este es un debate de altura. Si se da cuenta, usted no goza de la población del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño, mi estimado negro, se ha tirado tierra. No me importa. Yo voy a seguir con mis ideas. Yo solo quiero decir algo. Adelante, Don Wicho. Quiero felicitar a los participantes y sobre todo a los oyentes y los televidentes. Gracias a todos los que han estado pendientes de la señal, de la frecuencia de las ondas gercianas, gercianas que llegan a los receptores. Y también a los que hemos participado y hemos expresado ideas de la realidad de un pueblo que vive, late y lucha. Gracias. Y cuidado con la bicicleta. Gracias, Don Dago. Gracias, Paquito. Gracias, Don Wicho, por haber aceptado este debate de altura. Muchas gracias a usted. En su primera parte. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a regresar mañana con la segunda parte. Cuidado con las ganas de hacer un poco. Y está otro debate de altura con ideas que se combaten con ideas. Muchas gracias. Pedimos a las estaciones regresar a su estado normal. Hemos terminado el debate. Gracias.